Hola que tal a todos, pues bueno este es un video rápido donde les voy a mostrar en este caso Windows 10 que lo tengo aquí instalado Resulta que lo instalé en esta computadora que ya tiene un par de días que me acabo de comprar Porque mi experiencia ha sido muy muy mala con Windows 11 y no por echarle tierra a Windows 11 Yo sé que puede ser estable en algún momento o que es estable para ciertos equipos A pesar de que yo ahorita tengo 8 GB de RAM y es un Core i5 de onceava generación Pues tendría que estar funcionando como si nada y aparte pues tiene un M.2 y Optan de Intel Entonces es por ello, yo tenía precisamente Windows 11 y lo hice un famoso downgrade o una desactualización a Windows 10 Esto por temas de optimización porque precisamente estaba utilizando Windows 11 como tal para dar una oportunidad Sin embargo la verdad es que el rendimiento es muy malo y también se traba muchísimo Entonces no entiendo por qué si esta computadora tiene lo suficiente para correrlo como tal También consumía muchísimo en cuanto a mucha memoria RAM, procesos La memoria RAM pues ahorita como no estoy ocupando mucho está a 44% Pero en Windows 11 cuando no estaba ocupando nada estaba al 78% Algo que pues no es como que tan lógico ¿no? Y eso sin ocupar nada También omití muchas cosas que en un video ya de hace un par de tiempo, un par de añitos Como dos más o menos Hice una desinstalación o cancelación de bloatware Es decir este software inflado que viene con Windows Por ejemplo para toda su infraestructura que de Windows El OneDrive, el teléfono, el correo de Outlook, etc. Todas esas las di de baja obviamente y aún así me seguía con un rendimiento pésimo Entonces pues tuve que hacer este downgrade Inclusive aquí la parte de tableta, multitareas, no las utilizo en Windows No me acomodo como en Ubuntu o en Debian como ustedes han visto Y pues es por ello que la omití Entonces de esa manera pues puedo tener un sistema más ligero para trabajar Inclusive Windows lo puse con el propósito de que con algunos clientes necesito de repente Algunas cuestiones de utilizar con Windows exclusivamente Entonces pues así lo manejo Inclusive pues aquí tengo herramientas como LibreOffice, Visual Studio Code Tengo Tabby para hacer conexiones remotas Tengo también mi VPN Bueno en este caso utilizo OpenVPN Con mi VPN que yo tengo Y pues así trabajo Y el propósito de esto pues es también para jugar algunos juegos que ahí tengo Entonces Steam pues no ocupa muchísimo Los juegos que tengo pues ya son viejos Y en esta computadora pues rinden bien Porque tiene un Intel Iris Y la verdad funciona muy bien Ahora este Esta computadora la tengo particionada en dos Un disco de 200 Bueno una partición perdón de 200 Y el restante de este para Ubuntu No es como por ponerle mitad y mitad En este caso yo me cambié Ubuntu por el tipo de controladores Que tiene más establecidos con Intel Iris En un Debian de hecho no funciona tan bien Pero en Ubuntu sí Y me instalé la versión mate Ahorita voy a hacer el cambio de video Nada más les platico así como introducción Entonces el rendimiento era lo preciso para esta computadora Precisamente con Windows 10 Y que todo me marchara de la mejor manera Entonces pues ya no se eleva tanto Inclusive quité muchísimos procesos de inicio Para que tuviera un mayor rendimiento Y son procesos que no ocupo realmente El navegador Edge no lo ocupo Es rápido porque obviamente se inicia junto con el sistema operativo En segundo plano Y ya cuando tú lo abres pues no carga o no tarda en cargar Entonces para eso sirve ese tipo de inicio Entonces pues aquí lo tengo Con todo este rendimiento Si ustedes ven pues no tengo nada Pero también se me hace muy excesivo el consumo de 3.3 GB A diferencia de Ubuntu Que ahorita lo van a ver Cómo está el rendimiento Inclusive pues también casi casi tengo la misma paquetería Aquí de hecho no tengo Office Casi no lo ocupo Si lo voy a llegar a ocupar Porque pues un cliente precisamente Trabajo con unas aplicaciones de Office Para este Para su día a día Pero si requiero Que tener el mejor rendimiento Y obviamente que no se trabe En Windows 11 es como si tuviera un Celeron sin ofender Y un disco mecánico de 5200 revoluciones Y pues con Windows 11 iba muy mal Entonces cuando quería abrir una pestaña O abría Thunderbird Ah porque utilizo Thunderbird para las cuentas que tengo Son varias O abría Firefox Y si abro Gmail en Firefox Pues consume muchísimos recursos Y la verdad se trababa O sea por esa parte Inclusive estaba escuchando música Y pues escucha Que se traba Que se empieza a trabar Como si tuviera un CD Y lo pusiera en Este a reproducir Y estuviera rayado Así se escuchaba Entonces era imposible Trabajar de esa manera Entonces voy a hacer el cambio Ubuntu Para que ustedes vean El rendimiento Y no es por echar tierra O sea Windows es bueno Para ciertas cosas Para lo que yo ocupo No Entonces si yo lo ocupo para juegos Pues sí Va muy bien Pero Si lo ocupo para lo que Esencialmente necesito trabajar Pues me iba mal ¿No? Entonces Por esa parte Entonces vamos a cambiarnos Y vamos a ver La comparación Y bien Como se los comentaba Pues ya estoy aquí En Ubuntu No le puedo decir Mubuntu O Ubuntu Mate Porque la verdad es que es un Ubuntu Sea cual sea ¿No? Si es Kubuntu Este Shubuntu Ya ni me acuerdo si existe Shubuntu Es el mismo Ubuntu ¿No? Bueno Aquí la comparación ¿No? Yo de hecho En Windows 10 Si vieron No abrí ningún Navegador Ningún otro programa Más que lo Lo básico Y nada más mostrar ahí Configuraciones del panel Que tiene Y pues bueno Aquí como ven Pues la memoria Si se ocupa Al 1.6 ¿No? 1.6 gigas Es decir Un 21% Es decir Un 50% menos Comparado con Windows Como lo vimos hace rato Y pues Nada más Tengo abierto Lo que es el El grabador Que en este caso Es OBS Estudio Y pues ahí Tienen todos los Recursos Y todos los procesos Que consume Y obviamente Pues esto La verdad es que Está muy Desahogado Inclusive aquí Los procesos Se ven que son Muy pocos Quizá comparado Con un Ubuntu Si consumiría más Y esto ¿Por qué? También depende Del tipo de instalación Que tú hagas En Windows No tienes la opción De hacer una instalación Completa o mínima Porque pues Nada más es un sistema Operativo Y así lo venden Como tal No te dicen ¿Deseas quitar Todo el bloatware De Microsoft? Pues no Te lo ponen Como tal Y listo Y pues es parte Del negocio No es por criticar Y aquí Pues la opción Que yo instalé Fue la Realizar la instalación Mínima Es decir El entorno de escritorio Con programas Esenciales Inclusive yo no tengo Muchos programas O sea Es lo único Y esencial Si no aquí En gráficos Vendría Gimp Que es uno De los que me gusta Inkscape Creo también Este Programas y sonido De hecho yo le puse VLC Porque no tenía reproductor Para programación Pues yo le puse Visual Studio LibreOffice Yo se lo instalé Desde la paquetería oficial De hecho tengo La última versión Que es la 7.4 Este Y creo No es la estable Porque la estable Es la 7.3 Me parece Entonces Así lo tengo Master PDF Que me gusta mucho Igual que Atril Los navegadores Pues Perdón Todos los que ven aquí Inclusive Filecilla y Putty Aunque ya tengo Tabby también Este Porque pues Es el que más Me ha Me ha funcionado Entonces ahí lo tengo Precisamente Para las conexiones Remotas Que les decía Y obviamente Pues si yo empiezo A abrir Este Thunderbird Y Firefox No me lo van a creer Pero ocupa 4 GB En total O sea Serían 3.4 GB Lo que ocupan Y en Windows Si se consume Un poco más Llega a veces Hasta el 60% O 65% De consumo Pero digo Ya es normal Porque son aplicaciones Que utiliza El motor Ahí de renderizado Que de páginas web Que de filtros Este Y más Si ustedes Consumen Aplicaciones De terceros Como es Algún tipo De Bloqueador De anuncios Eso consume Muchísimo También ¿No? No digo Que algún Navegador Sea tan bueno Sea tan malo Simplemente Es lo que yo ocupo No puedo llegar A un punto Como luego Me lo han dicho Que porque Cuando hago videos De Debian No llego A un punto Específico Pues es que No puedo decir Que es lo que ocupes Si a ti no te gusta Entonces Es lo mismo Que me sucede A mi ¿No? Este Yo a este tipo De puntos de vista Pues lo tomo De esa manera Inclusive Los controladores Creo El privativo Creo tiene Si No tengo privativos Está usando Los que Vienen en el kernel Podría utilizar este Pero La verdad es que Me funciona Para la red Cableada Como para La inalámbrica Me funcionan muy bien Entonces No tengo problemas El rendimiento De la batería Dura muchísimo De hecho Ya saben Que yo Ahí De repente Estoy en Este Apoyando A una comunidad Que es la de Satiel Y estaba conectado En Element El otro día Y Estuve De todas De todo el tiempo Que estuve con él Pues me soporto Como unas 6 5 horas De batería Y Sin nada ¿No? Inclusive No se prende el ventilador Hasta Después de un rato Y era muy intermitente Entonces Consume muy poquito Para toda la actividad Que realiza ¿No? Y a lo mejor Ubuntu No está hecho Para esta máquina Precisamente Pero Lo trabajan Muy bien ¿No? Y Windows Se supone Que tiene Muchísimas aplicaciones Para que Todos los procesadores Todas las tarjetas de video Todos los controladores Trabajen Para gestionar Este tipo De recursos ¿No? Entonces Digo Ahí Esa es su consideración Yo lo utilizo Precisamente Porque Pues Toda esta Gama De De consumo Que tienen Pues si es muy importante Para mí ¿No? Y aquí no juego Obviamente Porque pues Los juegos Que tengo No son compatibles Con Ubuntu Y no lo quisiera intentar Para pues No estar ahí Destruyendo mi sistema Entonces Espero que este video Les sirva Nada más Es una pequeña Plática No es Destructiva ¿No? Este Como para decir Es que Windows Es malo por esto Y es malo por el otro Ahora sí que Lo que te acomode Yo no te puedo Recomendar Como decía Un sistema operativo En el cual Si confíes Y en otro no Porque Quizá en tu máquina No corra tan bien Como en la mía O viceversa A lo mejor Tu Arch Que utilizas Fedora No corra También en esta Computadora Como corra En la tuya Entonces Son muchísimas Variantes ¿No? No hay un punto En concreto Yo nada más Quiero mostrar aquí El rendimiento Que tiene El consumo Los procesos Y todo lo que va De la mano Entonces Espero que te sirva Y pues ahí Cualquier comentario Me lo haces saber Bye No hay un punto No hay un punto